¡Aaah! ¡Identifíquese! Capitán Salvaje Bill, queso, fuerza aérea del queso. ¿De dónde viene? De San Francisco. De Asís, yendo a un escuadrón con rapos. Hay rapos por aquí. Yo soy el salvaje Bill, queso. ¡Quiero oír tus armas! ¿Mis armas? ¡Tus armas! ¿Armas? ¡Déjame escucharlas! ¡Vaya con Dios, mi avión! Tres aviones monomotores a cinco millas al noroeste de monomotores. ¡Atención todas las unidades! ¡Condición amarilla! ¡Repito! ¡Alerta amarilla! ¡Hey! ¡Tras hijos de Dawis up! ¡Hita cloask elbucio de Susi! ¡Hijao ça! ¡Déjame! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ¿Qué moscasa creen que están haciendo? Actuan como un grupo de egoas tontos ¿Acaso quieren instalar a mi guanaclanca? Los americanos peleando con americanos cuando debemos combatir a los americanizas Con esto termina otra noche de sesión en el palacio de cristal en los ángeles Lando con la chica ¿Piensan que los alemanes creen en disney? Pues no yo es el que hace combatir a los Illuminati Tal vez el pacto donales Nosotros no empezamos esta guerra pero con la ayuda americana vamos a terminarla ¿De que estas hablando? Mira por la ventana ya estamos en el aire ¡DEMOSTRADEMOS A ESOS UNOS DE LO QUE SOMOS CAPACES JUNTOS! AaaaaaAAAAA ¡Ed America Hill! Dios mio... ¿Por qué? Aaaaaaaaaaaaaah ¡Nom nom! JOOOOOOO ¡VAMOS! Eh 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 Es el mandamás Ya veo al desgraciado, voy tras él Vamos, continúa, continúa, continúa Estirale al letrero, olvide irlo Creen que somos, somos, creen que somos, creen que somos No, no deben apagar todas las luces duración a Tacaero ¿Por qué están encendidas las luces? No lo sé, supongo que tendremos que apagarlas nosotros Estampa aquí tu firma, el nombre del helito y tu porvenir está asegurado ¿Eh? ¡Oye! ¡Eh! ¡Tú! ¡Dice tú! ¡Tú! ¡El de las insignias! ¿Quieres hacerme el favor de recoger mis botones? ¡Sí! ¡Muchas gracias amigo! ¡Adelante! ¡Debemos dar protección a América! ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Sargento! Sargento! ¡Recibió un golpe en la cabeza! ¡Esperes! ¡Vienen los Tommy's! Este es el chico cocinero que bailó esta mañana. ¿Y qué hacemos entonces, eh? Muy bien. ¡Apaguemos esas luces! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedes hacerlo! ¡No te preocupes por esto, Duna! ¡Voy a aterrizar esta nada aunque sea lo último que...! ¡Aaah! 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 ¡Ey! Hay un nazi a bordo también. ¿Qué vamos a hacer? Pretender nuestro galán, Chelo. ¿Cómo pretendes hacer eso, War? El ejército me dio un cañón. ¿Herbel tiene razón? ¡Japoneses! ¡Es toda una invasión! No más juego. Yo no peleo limpio. No, yo tampoco. ¡Muy bien! ¡Negen! ¡Demonios! ¡Ten ánimo! ¡Mírales!